Pues estamos de verdad de manteles largos, porque estoy a mi lado, tengo a Elena Gómez que representa a la Cruz Roja Delegación Progreso. Así es. Sábado, 7 de junio, prácticamente, ¿a qué hora? 3 de junio a las 7 pm. A las 7 pm, así es. ¿Qué va a haber ese día? Cuéntame un poquito. Ese día vamos a tener un magno concierto, algo diferente. Correcto. ¿Por qué? Porque es un concierto sobre la película de Super Mario Bros., del videojuego, pero imagínate escuchar esos temas en un cuarteto de cuerdas y piano, en violín, viola, cello, todo eso. Entonces, también vamos a tener proyecciones, entonces es un concierto audiovisual. Pues Mario Bros. es un personaje sumamente querido por todos, súper conocido, crecimos con él en nuestras generaciones, entonces, ahorita puedes ir con tus hijos a disfrutar de ese espectáculo cultural, que es completamente diferente. O sea, lo escuchas en la película que está de supermoda ahorita, lo escuchas en el videojuego, pero escucharlo de una manera cultural, con instrumentos de una orquesta, pues es algo completamente diferente, ¿no? Perfecto. Aquí la pregunta es, independientemente de este gran concierto, ¿a qué hora va a empezar? ¿En dónde va a ser? Cuéntanos un poquito acerca de esto. Pues este sábado, 3 de junio, a las 7 de la noche, en la Cineteca del Teatro Armando Manzanero. Correcto. El costo del boleto del donativo es de 380, que ya incluye los costos de emisión del boleto, y va a tener una duración aproximada de hora y media. Empezamos a las 7 de la noche. Aquí estás juntando dos cosas, literal, el placer de convivir con la familia y también ayudar. ¿Qué hace la Cruz Roja? Para las personas que no están enterados mucho, esa cruz en color rojo, ¿qué significa? Pues significa muchas cosas. Muchas veces pensamos que es solamente la ambulancia que vemos pasar para socorrer los accidentes y hacer los servicios de emergencia, que son completamente gratuitos para la población. Entonces, de ahí la importancia de hacer eventos sociales, culturales, deportivos, para recaudar fondos, ¿no? Pero también tenemos la ayuda humanitaria, tenemos muchas coordinaciones, tenemos juventud, tenemos damas, tenemos voluntarios, tenemos socorristas, hay mucho. La Cruz Roja son muchísimas cosas. Pregunta, si yo, que estoy del otro lado de la cámara, quiero meterme como voluntario, ¿qué significa eso? ¿Dónde puedo acudir? ¿Con quién puedo verlo? Puedes acudir a cualquiera de las oficinas que tenemos acá en el centro. En el interior del estado también tenemos presencia, delegaciones. Te puedes acercar y puedes decir, quiero pertenecer a la coordinación de voluntariado y allá hay un coordinador estatal que te puede guiar a todo lo que implica ser un voluntario. Regresando al evento de este sábado, ¿qué implica o qué van a hacer con los donativos? O sea, ¿qué van a hacer con lo recaudado? Ok, todo el dinero recaudado, la meta es de doscientos cuarenta y tantos boletos, entonces realmente invitar a toda la gente que se sume, que asista en familia, ¿no? Va a estar muy lindo, muy diferente este evento. Pues las ambulancias necesitan material. Cuando la vemos pasar, pues necesita gasolina para llegar, necesita todo el material quirúrgico que se usa para que cuando llegan los elementos, los socorristas, pues no saben con qué accidente es, a qué se están enfrentando. Entonces la ambulancia tiene que estar completamente equipada, que tengan todo el material a la mano para poder atender ese servicio de emergencia, estabilizar a la persona y llevarlo al lugar más, al hospital, al centro de salud, donde tengan que llegarlo. Pero para eso se requiere que esté equipada, que tenga todo. Entonces parte de este dinero es para eso, para comprar material quirúrgico y que tengan los socorristas todo lo necesario para atender al ciudadano. Perfecto. Con respecto también al tema de este concierto, ¿por qué Mario Bros? Obviamente sabemos que está de moda por la película y todo, pero ¿hay algún motivo en especial? No, en realidad se nos acercaron los productores y nos dijeron, oye, tenemos este evento, ¿qué te parece si lo hacemos a beneficio de la institución? Que está de supermoda el personaje y todo, y cuando vimos que era algo diferente, porque también nosotros como institución buscamos aportar cosas al deporte, a la sociedad, a la cultura. Entonces se nos hizo muy interesante ver esta música, pero con violín, con cello, viola, piano, o sea, va a sonar espectacular, va a ser diferente. Y a nuestros hijos no hay que solamente que darle los videojuegos, también hay que darle escultura, y esto es parte de... Tú mencionaste algo muy importante, Elena, me comentaste que te diga Elena, ¿correcto? Sí, sí, claro, Abraham. La convivencia. Normalmente siempre estamos en un aparato, hoy por hoy estamos en los videojuegos. Ya ese frente a frente, ya esa convivencia papá, hijo, mamá, hijo, pues se está perdiendo. Esto también de cierta forma motiva a la unión familiar. Por supuesto, el chiste, o sea, yo crecí con Mary Brothers, voy con mis hijos, inclusive pueden ir disfrazados del personaje, caracterizados del personaje favorito, entonces imagínate, tú papá con tus hijos que están compartiendo una, no una generación, una afición, un gusto, un gusto que sigue vigente este personaje, pues hay que hacerlo en familia, y aparte los estás enseñando que también estamos aportando a una causa. Y también, por otro lado, estás escuchando arte, estás escuchando personas que de verdad dedican su vida a estos instrumentos. Son músicos profesionales, así es. ¿Quiénes son los que van a tocar? O sea, ¿es algún grupo en especial? ¿Tiene algún nombre en específico? Pues ellos trabajan con orquestas sinfónicas. Correcto. El maestro Edgar Sulu es el director de este evento, y son diferentes, que ellos se unieron para hacer estos arreglos musicales. La pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito, Elena? La princesa. La princesa, muy bien. El honguito. El honguito y la princesa. Muy bien. Aquí te voy a hacer alguna recomendación, algo que nos quieras compartir, nos puedes repetir cuándo va a ser, en dónde va a ser, a qué horas, y en dónde pueden conseguir los boletos, ya para empezar a cerrar esta entrevista. Muy importante, pues les recordamos, sábado 3 de junio, 7 de la noche, Teatro Armando Manzanero, pueden conseguir los boletos en dos lugares, en las oficinas de la Cruz Roja Norte, que están en la Gonzalo Guerrero, por frente a la Gran Plaza, o en tusboletos.mx. Perfecto. Ha sido un honor y un placer entrevistarte. No, al contrario, a ti, gracias por recibirnos. Que tengas bonita semana. Gracias, igualmente. ¡Suscríbete al canal!